Los gobernadores de la Alianza Federalista convocaron a todos los sectores de sus respectivos estados a cerrar filas para defender los fideicomisos eliminados por el Congreso y exigir que se corrija el proyecto de presupuesto para el 2021 para que este sea justo, eficiente y equitativo. En mensajes por separado transmitidos en redes advierten que por decisiones arbitrarias tomadas por el gobierno y sus aliados en el Congreso, se está poniendo en riesgo el crecimiento y el desarrollo del país, además de que se apuesta por un centralismo en los recursos y también en el poder. Los gobernadores fueron escuchados, empresarios y grupos de la sociedad civil en 10 estados se manifestaron simultáneamente para reclamar de la federación mayores presupuestos, amagaron con romper el pacto federal si no son atendidas sus demandas de un presupuesto justo para el 2021 y la garantía de fondos para los estados y no dejarlos en la inacción. Luego de la extinción de los fideicomisos, dicen, bueno, ¿y ahora de dónde van a salir los recursos? Y están haciendo una presión directa al Ejecutivo en el centro para que no se quede con ellos. Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes, advierte que por seguir la línea del Ejecutivo de los palomazos, se está desapareciendo todo aquello que se construyó durante muchos años en detrimento de distintos sectores y además se evidencia una falta de autonomía y una falta de lo que pensamos, como está constituida la República, de la división de poderes que ahora, por lo que veo, pues división de poderes no hay. Todo está en función de la potestad del gran señor, el presidente de México. Habla Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes. Tiempos extraordinarios como los que vivimos requieren decisiones prudentes y responsables, no decisiones arbitrarias. Y haciendo alusión al propio Andrés Manuel López Obrador.